Puede ser que me haya equivocado una y otra vez, pero esta vez es cierto que todo va a ir bien, lo siento aquí en el pecho y en tu cara también. Y debe ser que pienso igual que ayer, pero del revés, todo se ve más claro, más fácil, no sé, las cosas se van ordenando solas, sin querer. Y dicen que si una puerta se cierra, se abre otra, no sé, más grande, más bonita y más fácil que ayer, más fácil que ayer. Y esta vez creo que en vez de una puerta viene un ventanal, muy sólido, muy fuerte y con vistas al mar, con vistas al mar. Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva a perder, pero hoy la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien. Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva a perder, pero hoy la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien. Y ahora que se marcha la tristeza y las penas también quisiera despedirme diciéndoles que espero que no nos volvamos a ver Y debe ser que piense igual que ayer pero del revés, todo se ve más claro, más fácil, no sé, las cosas se van ordenando solas, sin querer Y dicen que si una puerta se cierra se abre otra, no sé, más grande, más bonita y más fácil que ayer, más fácil que ayer Y esta vez creo que en vez de una puerta viene un ventanal, muy sólido, muy fuerte y con vistas al mar, con vistas al mar Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva a perder, pero hoy la vida me dice que me toca a mi eso de sentirme bien Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva a perder, pero hoy la vida me dice que me toca a mi eso de sentirme bien Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva a perder, pero hoy la vida me dice que me toca a mi eso de sentirme bien Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva a perder, pero hoy la vida me dice que me toca a mi eso de sentirme bien Y puede ser que vuelva a perder, pero hoy la vida me dice que me toca a mi eso de sentirme bien Gracias.